Hablando del INE, fíjese que las radios comunitarias e indígenas reprobaron el fallo del Instituto Nacional Electoral que rechazó la solicitud que hizo Radio Tosepan Limaxtum AC para no transmitir los spots de partidos políticos por considerarlos contrarios a su sistema de gobernanza, principios y valores, en particular del derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas. Entonces, insisto, el Instituto Nacional Electoral actúa con absoluto racismo y clasismo, todavía teniendo ahí como consejero presidente a Lorenzo Córdoba, quien usted lo sabe perfectamente, ofendió abiertamente y se burló de las comunidades originarias de los pueblos indígenas. Este caso es un caso perdido para el INE. Verdaderamente, hablando ya de derecho constitucional, en efecto, desde hace ya muchísimos años se reconoció precisamente los principios de gobernanza, la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas. Y si en las comunidades indígenas determinan que no van a transmitir los spots de los partidos políticos, pues así tiene que ser. Tendrán que llevar estos estos hermanos en las comunidades indígenas el caso primero al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a lo mejor le dan, como siempre pasa, la razón al racista y clasista INE que tenemos. Pero si llega a la Suprema Corte de Justicia, los ministros y ministras, les guste o no, sean conservadores o no, sean racistas o no, tendrán que establecer la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Y será que estos pueblos originarios puedan determinar lo que quieran en cuanto a esos spots, si llevarlos o no. Así que también muy pendientes de esa información. Y ahora sí.